Muy buen día, continuamos con el reporte completo del clima, 23 grados centígrados sigue como iniciamos las primeras horas del día, se mantiene bastante similar, 23, 24, esto en la zona sur de Monterrey, parcialmente nublado hasta el momento. Para hoy esperamos una máxima de hasta 34 centígrados. Mucho ojo por si usted tiene planes al aire libre a partir de la tarde noche de este día, el incremento en probabilidades de precipitaciones aumenta, sobre todo en zonas montañosas. Desciende la temperatura al término de jornada con 21 grados centígrados, una noche fresca, agradable y para los próximos cinco días sigue vigente la probabilidad de precipitaciones, es muy baja, sin embargo hay que tener la consideración para el día de mañana jueves, mínima de 24, máxima de 34, apenas un 20% de probabilidad de precipitaciones, esto también para el día viernes alcanzando una máxima de 36, mínima de 24 y continuamos con el 20% de probabilidad para el día sábado máximo. Máxima de 35, mínima de 22 y es muy bajo la probabilidad de lluvia, apenas un 10%. Para el día domingo, actividad eléctrica, hasta un 70% de probabilidad de tormentas que se puedan estar presentando. Máxima de 25, mínima de 20, ya disminuyen las temperaturas, esto también para el día lunes, reportando 18,20 grados centígrados y hasta un 50% de probabilidad de lluvia. En Nuevo León, dominando lluvias durante toda esta jornada, para el que lo tome en cuenta, excepción de Montemorelo, es un cielo mayormente nublado, casi alcanzando los 40 centígrados. Máxima de 39, Sabina Sidalgo, reportando 25,37 para la zona sur. Doctor Arroyo, alcanzando 34, llegando a 39 para Lampasos, así como para el municipio de China. En Coahuila, iniciando Ramos Arispe, 21,33, también probabilidad de precipitaciones, esto también para la capital del estado. En Saltillo, mínima de 20, alcanzando 32,37 para Torreón, mientras Ciudad Acuña y Monclova registrando hasta 35 y probabilidad de lluvia, para que lo tome a consideración. Para Tamaulipas, Nuevo Laredo, se activa la probabilidad de precipitaciones, mínima de 25, alcanzando hasta 37 centígrados. Ciudad Victoria, 23, llegando hasta 39, 39, también oscilando para Reynosa, 36 como máxima, mínima de 25. Matamores, 24,32, cielo mayormente nublado, medio nublado para el puerto de Tampico, alcanzando hasta 29 grados centígrados. Un poquito más agradable en cuanto a los demás municipios de Tamaulipas. Por último, para Texas, Dallas, 22,28, un cielo parcialmente nublado. Se activa el pronóstico de lluvia para Laredo, sin embargo, es extremadamente bajo. 25,37, alcanzando 35 para Macal en San Antonio y Houston, oscilando entre 22,31 grados centígrados y un cielo mayormente nublado. Así en cuanto a las condiciones del día de hoy, los próximos cinco días, también los he estado para que esté bien atento y pueda planear bien esas actividades al aire libre. Continuamos con mucho más aquí en Info 7.